Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Buenas noches, somos Three Roosters y vamos a poner algo de música a estas maravillosas fiestas de carnaval aquí en Colla. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. 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 All the time, when I cry, all the time Oh, when I cry, all the time And I cry All the time, when I cry, all the time I cry, all the time I cry, all the time I cry, all the time